esto le ocurre a tu cuerpo al consumir naranja con miel en ayunas antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle clic a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido hoy te vamos a explicar los motivos de por qué deberías desayunar naranja con miel en ayunas te sorprenderás al conocer sus propiedades si sustituye es tu desayuno habitual por esta bebida que te compartimos vas a mejorar tu salud sustancialmente se trata de mezclar naranja con miel más que un desayuno podríamos decir que es un remedio casero con importantes propiedades medicinales si lo consumes regularmente vas a fortalecer tu sistema inmune y prevenir por consiguientes una serie de enfermedades porque deberías desayunar naranja con miel en ayunas las naranjas son cítricos con abundante vitamina c su consumo es muy apropiado para combatir resfriados y gripes estacionales además son alimentos ricos en antioxidantes es necesario destacar que consumir el fruto del naranjo es más saludable que beber el clásico jugo de naranja esto es debido a que se potencian las propiedades de este fruto al consumir la pulpa la pulpa de la naranja contiene petina una clase de fibra soluble muy beneficiosa para proteger nuestro sistema cardiovascular esto es debido a que impide que nuestro organismo absorba el colesterol al combinar la naranja con miel potenciamos el efecto inmunizador como hemos comentado varias veces la miel es un potente antibiótico y muy adecuado remedio casero para combatir infecciones y la inflamación por otro lado esta bebida te ayudará a elevar los niveles de energía diario logrando un mayor rendimiento en cada jornada si tienes las defensas bajas o conoces a alguien en esta condición recomienda de esta preparación a modo de desayuno la naranja con la miel te ayudará a combatir el dolor de la garganta dos gripes y alergias todo ello gracias a su poder antimicrobiano es por ello que se recomienda este remedio a niños y ancianos para fortalecer sus defensas si consumes naranja con miel al levantarte en ayunas vas a aprovechar aún mejor sus propiedades medicinales modo de preparación toma una naranja lávala bien y quita su piel luego corta la en pequeños cubitos y agrégala a un vaso largo luego añade una cucharada sopera bien cargada con miel si gusta añada una pizca de canela así de simple y sencillo estará listo tu desayuno o primer bebida del día si eres constante verás grandes resultados fortaleciendo tu salud y la de tus seres queridos recuerda darle me gusta y compartir el vídeo con tus amigos y familiares aquí te dejamos con otros vídeos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega